¿Qué tal, Juan amigos? ¿Cómo están? Soy Bernardo Méndez y estoy en el Museo Art Toys con... Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me enroque yo solito. Y el día de hoy vamos a ver nada más y nada menos que lo que tenemos aquí, que es un Hot Toys de Robocop. Así es, este personaje es increíble, icónico, no sabes en lo personal, yo creo que a ti también. Es uno de mis personajes favoritos. Esta película de Paul Verhoeven en... ¿Qué fue? ¿En los ochentas? 1987. En 1987 sale Robocop de Orion Pictures. En esa época, Orion. Orion. Es de bajo presupuesto en general, pero con una idea muy, muy refrescante para los fans de todo lo que es el cyberpunk. Y todo lo que era las cosas futuristas. Robocop sale básicamente de una mezcla entre George Dredd y... Y Rom es un personaje de Marvel que de hecho acaba de comprar los derechos Hasbro, que es un robot del espacio, que es un policía robot del espacio. Entonces imagínate, juntas un policía robot del espacio junto con George Dredd, el juez, y creas a Robocop, ¿no? Y los que hicieron la historia de Robocop se basaron principalmente en Blade Runner. Cuando vieron el póster de Blade Runner dijeron, ¿de qué trata Blade Runner? Pues es un policía robot que persigue robots. Oye, qué buena idea es, imagínate. Vamos a hacer una película de un robot policía. Muy buena idea la tuya. Y entonces es que diseñaron a Robocop. Les comento, Robocop es uno de mis personajes favoritos de toda la vida. Es uno de mis héroes. Yo era muy chiquitito y esta película era para adultos. Yo no sé cómo es que nos dejaron ver esta película, porque era muy fuerte, tanto cosas muy... Después de ensurada en su momento. Muy violentas, como cosas muy para adultos en general. ¿Tú la viste en su momento? Sí, claro. ¡Wow! La vi en San Juan de Río, Querétaro. ¡Ándale! O sea, ya pasó como un año y ya ves que de repente en provincia aparecen y es de ¡Oh! ¡Gran estreno! Después de que ya casi salió el 5. Por el 89, ¿no? Más o menos. Porque también tardaban, perdón, tardaban años en llegar las películas a México, ¿te acuerdas? Trenaban a Estados Unidos y un año después llegaban. Y más a provincia, bueno, tardaban. Tenía que correr todos lados y por fin llegaba. Bueno, entonces llegué a Robocop. Yo no sé cómo es que la vi. Ajá. Y fui súper fan. Y muchas de las escenas de violencia me parecían demasiado correctas. Sí. No, no. En esa época no sentí nada malo. Y las otras escenas más de adultos ni me fijé. Sí, no. Hasta después me enteré. ¡Ah, mira! Está esto que es como muy de adultos, ¿verdad? Pero las secuencias de acción se me hacían súper correctas. Para mí, mi edad, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, todo lo que pasaba. La pistola de Robocop era una belleza. Y sigue siendo, ¿no? O sea, el estilo que tiene y todo a mí se me hace espectacular. Y como bien comentas, a mí se me hizo una película adelantada a su tiempo. Este, fuera de serie. Y algo que agradezco mucho fue esto que tú comentas, ¿no? De lo real que son los efectos de, bueno, sabes que le está disparando y se ve toda la sangre, todo lo agresivo. Cuando todavía se pueden hacer las películas, ¿no? Ahora son muy censuradas. Incluso la última que salió de Robocop, le quitaron todo eso, todo el encanto, ¿no? De que sea sórdida, que sea una película cruda. Que, pues, lamentablemente toda esa violencia es real, existe, todavía existe. Incluso no sé si te acuerdas del noticiero que ponían al principio en Robocop que decían las guerrillas en México y todo eso. Y ahorita, tristemente, vivimos esa realidad. Creo que lo único que falta es que te vendan los corazones Yamaha por televisión, ¿no? De hecho, el problema que tuvo Robocop es que se hizo para niños. ¿De origen? No, no, no. Ah, la última. La última. No, no, no. Robocop, así como yo, que era un niño cuando la vi, me hice fan. Y entonces todos los niños nos hicimos fans de Robocop. Claro. Robocop 2 es muchísimo más tranquila, muchísimo más light. Robocop 3, bueno, ya es un chiste. Robocop la serie de televisión, que es todavía más light. Robocop la caricatura. Robocop los cómics de Marvel. Robocop las películas de HBO. Entonces, eso fue, por eso es que le tuvieron que bajar el, este... La... ¿Cómo se llama? La agresión. La agresión, porque ya es más infantil. Y, curiosamente, no era la idea. Pues no. Porque era la idea, este... Pues yo me iría con la idea de que siguiera y que... Imagínate una que la hiciera Quentin Tarantino de Robocop. No, bueno, ya no lo sé. Eso sería genial. Nada más que si los diálogos estarían muy clavados. Y, bueno, aquí tenemos el Hot Toys, que está increíble porque tiene... Las manos me encantan que todos los dedos se pueden doblar. Y, obviamente, para poner la pistola, esta parte se le quita y tiene una bocina porque tiene sonidos. Así es. ¿El casco no se le quita? Bueno, se le quita, pero no se le quita. No, no, o sea, propiamente no se le quita, nada más se le quita como un efecto para poderle cambiar la parte baja de la cara, o sea, la boca. Se le puede cambiar para darle distintas expresiones. Hay otra edición que sí le puedes quitar el casco que han salido con anterioridad y también salió una junto con esta que trae la versión de Morphe en Policía que también está muy, muy bien hecha. Este también cabe mencionar que tiene muchas partes metálicas. Así es, tiene los pies en general para el peso metálico. Así es. Y esto que es lo que todo mundo deseamos. Que abre la... Aquí está. Eso, abre el muslo para guardar la... Bueno, a ver, ábrelo tú porque aquí lo detengo. Ahí está, gracias. Y ahí está. Entonces, abre y este ya sale un poco hacia el lado. Y es donde guardas la... La pistola tal cual. ¿Qué tiene un número la pistola o algo así? Sí. Una referencia, ¿no? No, ahorita no me recuerdo, pero sí tiene... Igual que la patrulla, también tiene un nombre. Ajá. Y esto es... Bueno, esto es lo que... En todos los juguetes de aquella época deseábamos que pudiera guardar la pistola, que es una cosa increíble de Robocop. Que me encanta cómo pensaron el personaje, que es un policía, que siempre le gustó ser policía. Claro. Se llamaba su trabajo, ¿no? Por eso es que en Robocop 2 nadie más pudo ser un defensor de la ley, porque solo había un Morphe, una persona que sí le gustaba ser policía y ayudar a los demás. Eso me encanta porque es de las partes padres de los héroes, ¿no? Ajá. Sobre todo de los superhéroes de los 70 y 80, que eran muy, este... como Batman. Ajá. Que eran de... ¿Como justicieros? ¿Te refieres? No, 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 no justicieros, porque Morphe hacía bien las cosas. O sea, era muy leal hacia las cosas. O sea, si tú eres malo, eres malo. Así, muy ético. Ajá, exactamente. Esa sería la palabra. Ajá. Y algo que tiene bien bonito es que tiene este control y lo cual tiene voces. Sí, sí, sí. Está muy padre porque normalmente a los juguetes les ponen el botón para activar los sonidos o las funciones especiales, etcétera, etcétera. Pero este cuenta con un control remoto. Toda esta línea, este web, por llamarlo de alguna manera, de Hot Toys, incluyen un control remoto para activar los sonidos. Y entonces... Entonces, si le aprietas las letras centrales... Y es la misma voz de Peter Wheeler, que es el mejor RoboCop de la historia. Esa es clásica. Trouble. Soy muy fan de RoboCop. Yo cuando iba a las maquinitas, mi maquinita favorita era RoboCop. Entonces, cada que lavaba los carros para ganarme unos centavos, entonces lo que hacía es, y me iba a agarrar la bicicleta, me iba corriendo a jugar el juego de RoboCop de Data East. Sí. Y me encantó. O sea, yo de hecho compré una maquinita para poder jugar el juego de RoboCop tal cual. Sí, fue una época increíble la época de RoboCop. Y no hay lugar a duda. Y Hot Toys hizo también un trabajo excelente con esta pieza porque es una réplica fiel de la película. Y vale mucho la pena que vean esta película. Si no la han visto, véanla. Tiene hasta... Yo creo que ya sacaron hasta la versión sin censura, ¿no? Que en aquella época se van a reír de la censura ahora, ¿no? Pero... Es una cosa muy curiosa. Justamente estaba con mi hermano viendo RoboCop en la televisión. No sabemos los diálogos prácticamente de memoria, como si fuera una película de Star Wars. Y este... ¿Cómo se llama? Vimos que hay diálogos que no son... No están censurados. Son otros diálogos. O sea, ya le cambiaron la idea y el concepto. Sí, o sea, están más ligeros porque son para televisión. Entonces hicieron dos formatos de diálogos. El formato de diálogo para cine y el formato para televisión. Entonces no están tan fuertes. La voz, ¿no? Sí. Dices, un momento, eso no está doblado, no está... Ah, hicieron otro. Pensado para la televisión menos agresivo. Obviamente le cortaron cosas. Claro. Pero... Obviamente es para televisión. Pero inclusive los diálogos fueron cambiados. Y nos dimos cuenta justamente viendo RoboCop que muchas de las películas que son clasificación R... Ajá. Son cambiadas para televisión. No, pues ni aguantan nada. Y... Algo que tenía bien bonito, que no tiene este... Porque debe tener una cara extra, ¿no? Me imagino la de... Ajá. ¿O hay otro RoboCop con la cara de Murphy? Hay... Hay distintas versiones. Hay uno que trae la cara de Murphy. Que es cuando le están dando, ya sabes, el Gerber. Y todos están ajustándole la mirilla, la pistola y todo eso después del... De la gran golpiza que se lleva, este... Sí salió esa versión, sí también está. Y todas han salido, digo, han salido hasta la de RoboCop 3, que es la que trae el Jetpack. Que es a mí en lo personal, si no más, no... No, no, ya sí, 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 RoboCop 3, no, no me hizo nada feliz. RoboCop 2 me gusta mucho. Hay dos, tres cosas que no me encantan. Pero fue una película que disfruté como niño, siendo niño, ¿verdad? Ajá. Y algo que me gustaba mucho de la 1 original son los efectos visuales. Sobre todo, la cara de Murphy parecía que tenía una cara integrada a un robot y no al revés. Claro. Porque se veía como que le pusieron la cara para que se viera algo humano. Ajá. Y eso estaba bien padre, ¿no? Porque era el único humano que le quedaba a Alex Murphy de... Todo su cuerpo. De su cuerpo, ¿no? Y eso, y después al final decidió no usar el casco para ser más humano, no llamarse Robo, sino ser Murphy. Morphe. Pero bueno, es una maravilla. Yo realmente deseo, deseo este juguete, porque es un juguete. Sí, es un juguete. Tiene puntos de articulación, no es una estatua, tiene movimiento. Es un juguete. Sí, ahorita comentaste algo muy importante. O sea, es un juguete. Si bien no es para jugar como estábamos acostumbrados cuando era niño. Ajá. Vamos a luchar. Le pegó a una Robocop. ¡Oh, Dios! No, no, no. Pero es un juguete porque sí te evoca a cuando eras niño. Y te traes recuerdos. O sea, y también fomenta tu imaginación de cómo lo voy a poner. Cómo voy a posarlo. Pero, no sé, es interactivo ahorita el detalle de que trae las frases. Aquí tiene su base, que es el logo de la OCP, Omniconsumer Products, en Detroit, que es donde estaba. Que una vez fui a Dallas y ahí dice, ¡ay, aquí está Detroit! Ahí está el edificio de la OCP porque la filmaron el Dallas, ¿no? Y era de, ¡oh, tómame foto aquí, ¿no? Ajá. No, está Robocop a mí me encanta. Es increíble. No me cansaré de decirlo. Y también aquí tenemos otras, no sé si quieras que se vean o no. Yo creo que en otro capítulo enseñamos las otras. Pero, más bien, vamos a enseñarlas. Sí, nada, vamos a dejar aquí a Robo. Y después hablaremos de ellas con lujo de detalle, pero para que la vean los Juego Amigos. Y tenemos la edición de daños, de batalla. Ya después de que se lo echan toda la policía y todo. Y mira, aquí está la televisión donde lo están arreglando dentro de la policía de Detroit. Mira las televisiones de los monitores de aquella época. Y de aquel lado tenemos nada más y nada menos que a uno de los personajes más padres. Que es el ED-209 que hiciera Tick Jones. Ajá. Y que, bueno, es una belleza de personaje. Y un excelente villano, ¿no? Es que, sí, es que es un robot que no me decía, ya me dice, suelta la pistola, suelta la pistola, suelta la pistola. Y dice, pues ya la solté. Y empieza el corteo. ¡Ay, algo falló! Y sácatese que se lo echan. Esa escena se hizo maravillosa. Maravillosa. Y cuando cae la coladera y no se puede mover la coladera como tortugas. Y de ¡ah! Moviendo las patas. Y es, bueno, ya hablaremos en su momento de él. Porque si no, ahorita nos vamos a arrancar con el 209. Entonces vamos a tener otro programa. Y más de historia de Robocop, de todo lo que es. Pero es un juguete hermoso. Y muchos de los juguetes de gama alta para adulto, lo más padre es eso, que los puedes llegar a tu casa y lo pones en otra posición. Exactamente. Y lo pones en otra posición. No es que vayas a jugar con ellos, que puedes hacerlo. Claro. No tiene nada de malo. Pero llegas a tu casa y dices, ay, ahora lo quiero hacer como cuando se enfrenta a Clarence Bodecker. Ahora lo quiero hacer junto con el ED-209 en la escena cuando saca el arma. La arma está nueva. Ahora lo quiero hacer. Y lo puedes poner en múltiples posiciones. Tiene metal, tiene frases. Es una maravilla de juguete. Sí, está increíble. ¿Y dónde lo pueden venir a ver? En el Museo Art Toys. Aquí están estos Robocops. Y hay personajes de Resident Evil, personajes de Tortugas Ninja. Hay Voltron, hay Batman, hay Avengers, hay Star Wars, que están increíbles. Todos de Hot Toys y de SciShow. Y son una belleza que no pueden perderse porque el detalle es algo que tienes que admirar. A lo mejor no hay dinero para tenerlos. Claro. Pero sí los puedes venir a admirar y decir, wow, porque actualmente son nuestros héroes. Muchos de estos son nuestros héroes. Está, por ejemplo, Jack Sparrow. Hay muchas encarnaciones de Johnny Depp aquí. Sí. Y puedes ver y dices, oh, sí se parece a Johnny Depp, pero en chiquito. O de este, ¿quién más anda por aquí? Anda Al Pachino, anda por acá. O los de Volver al Futuro. El mismo Sylvester Stallone en varias ediciones. Y los ves como en chiquitos. También, Terminator. Los depredadores. Hay un montón de depredadores, de aliens. Con una calidad impresionante. Y realmente, solo en el Museo de Art Toys lo van a poder ver. Que está en el centro de la Ciudad de México. Así es. Estamos en la calle 5 de Mayo, número 23. Estamos abiertos de lunes a lunes. De 11 de la mañana a 7 de la noche. Todos los días. No tienen pretexto de no venir a visitarnos. Próximamente ya vamos a cambiar nuestra colección. Vamos a agregar nuevas piezas. No se lo pierdan. Es una gran, gran, gran oportunidad. Para conocer, para ver el detalle, el trabajo. Como ahorita lo está mostrando Bernardo. Imagínense toda la ingeniería que lleva esta pieza. De por sí el diseño es excelente. Y luego hacer toda la investigación por parte de los ingenieros y desarrolladores de Hot Toys. Para ver cómo se mueven estas piezas. Qué detalles tenía. Cómo era la espalda. Cómo es el pie. Cómo son los mecanismos. Y luego trasladarlo a la fabricación. Buscar los proveedores. Cuántos moldes va a tener la pieza. Cómo se va a ensemblar. Cómo la van a enviar. Cómo la van a empacar. No, o sea, es un trabajo titánico el hacer estas piezas. Y lo pueden disfrutar en el Museo Art Toys de la Ciudad de México. Uno de los museos del juguete más padres. Y con Robocop listo para la acción. Como en la caricatura de Robocop. Tal cual. Cuando salió con las ultrapolicías. Nos vemos. Soy Bernardo Méndez. Hugo Andrade. Y nos vemos en la próxima. Aquí en Visita al Museo Art Toys. Bye. 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 Bye.